El tema de la charla lo escogimos hace seis meses, no lo hemos escogido la semana pasada, pero realmente viene perfectamente con el tiempo de un descubrimiento, vamos, de un trabajo muy importante que se ha dado a conocer esta semana y que voy a aprovechar para comentar más adelante también. Bueno, voy a hablar de agujeros negros gigantes, pero voy a tener que empezar hablando de qué es un agujero negro. Esto lo vamos a hacer en prosa porque en poesía es muchísimo más complicado. ¿Y qué hacemos los astrónomos intentando ver agujeros negros? Que eso es un poco una contradicción. Hablaré de ondas gravitatorias que juegan un papel muy importante y es también una parte muy novedosa en la investigación de los agujeros negros. Hablaré del agujero negro gigante que vive en el centro de nuestra galaxia y que hemos estudiado desde Paranal con muchísimo detalle. Hablaré del descubrimiento de la semana y de un poco el papel que juegan estos objetos cósmicos en la vida de las galaxias y del universo. Bien, ¿qué es agujero negro? Lo primero que hay que hacer es ir a la Wikipedia, que curiosamente da una definición muy buena para lo que es un agujero negro. Es tan sencillo como imaginarnos un cuerpo muy muy denso o una masa muy grande concentrada en una zona muy pequeña, de tal manera que la gravedad, la atracción gravitatoria que este cuerpo cree, sea tan intenso, sea tan grande que no deje escapar ni tan siquiera la luz. Ese es el concepto básico de lo que es un agujero negro, porque la luz también siente la fuerza de la gravedad. La fuerza de la gravedad actúa sobre todo, sobre los camiones, sobre las pelotas, sobre nosotros y sobre los astros y sobre la luz también. No piensen que esto del agujero negro es una idea moderna. De hecho, el primero que especuló con esta posibilidad fue un cura británico, John Mitchell, en el año 1784, donde él hizo el cálculo de que si se tuviera un cuerpo 500 veces más denso que el Sol, la atracción gravitatoria en la superficie sería tan grande que no podría escapar la luz. Durante muchos años el que ostentaba el título de haber sido el primero en pensar en estas ideas fue el matemático francés Pierre Laplace, que más o menos formuló una cosa muy parecida, pero utilizando la Tierra. Es decir, desde hace ya unos cuantos siglos hay gente que viene pensando que cuando se tiene mucha masa concentrada en una zona muy pequeña, el campo gravitatorio va a ser muy intenso y probablemente no vaya a dejar escapar la luz. Todo esto eran matemáticas, especulaciones teóricas, hasta más o menos la mitad del siglo pasado, donde se formularon ya teorías de evolución estelar, teorías y modelos de evolución de las estrellas, que decían que cuando una estrella es muy grande, mucho más grande que el Sol, normalmente va a terminar sus días explotando en forma de una supernova y va a dejar en el centro algo que puede ser un agujero negro. Es decir, por primera vez a mediados del siglo pasado se pensó en un mecanismo plausible, en un mecanismo físico por el cual los agujeros negros pudieran existir. A todo esto me ha saltado Einstein, que también jugó un papel ahí, formulando la teoría de la relatividad general, pero a eso volveré después. El término agujero negro no tiene nada de divertido, es simplemente negro, es porque al ser negro no deja escapar la luz y esto lo acuñó John Wheeler en el año 1967. Bueno, voy a poner, me parece que tres fórmulas durante toda la charla, pero no se las tienen ni que leer. Pero lo que sí es muy importante es el concepto que tenemos aquí, que es el concepto de velocidad de escape. La velocidad de escape es la velocidad a la que tenemos que salir de un cuerpo celeste, por ejemplo de la Tierra o del Sol o de donde sea, tenemos que salir mínimo con esta velocidad para no volvernos a caer. En la Tierra esta velocidad de escape son 11 kilómetros por segundo, algo así como 40.000 kilómetros por hora. Si nosotros lanzamos una piedra, hay que tener buen músculo para eso, con una velocidad de 11 kilómetros por segundo la piedra no va a volver a caer a la superficie del terrestre. En el Sol, esta velocidad ya es bastante más grande, son 615 kilómetros por segundo y uno se hace la pregunta de cuánto habría que comprimir el Sol para que la velocidad de escape en su superficie fuera la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo. Recuerden que la luz es lo más rápido que viaja y si no escapa la luz, no escapa nada. Entonces, ese cálculo se puede hacer muy sencillo, se llama el radio de Schwarzschild, es el radio dentro del cual tenemos que meter la masa de un cuerpo celeste para que la velocidad de escape en su superficie sea la velocidad de la luz. Para la Tierra es un centímetro, tendríamos que encajar toda la Tierra en una bolita así de pequeña, para que la velocidad de escape fuera la velocidad de la luz. Y para el Sol tendríamos que meterlo todo dentro de una esfera de 3 kilómetros de radio. Los agujeros negros de los que voy a hablar hoy tienen millones de veces la masa del Sol. Un agujero negro que tenga pues mil millones de veces la masa del Sol, que los hay, pues tendría un radio de 3.000 millones de kilómetros, ¿de acuerdo? Que es más o menos el tamaño del sistema solar. Bien, hay una serie de mitología alrededor de los agujeros negros que tengo que desmentir algunas cosas, pero hay otras cosas que son ciertas. Lo que es esencial en un agujero negro no es la densidad ni nada de esto, sino el campo gravitatorio en su superficie. En ese agujero negro ficticio que hemos construido antes metiendo todo el Sol dentro de una esfera de 3 kilómetros, el peso, el peso de una persona encima de esta cosa sería un billón, en el sentido de millones de millones, un billón y medio de veces mayor que en la Tierra. Como por ejemplo yo peso, pues no sé, 50 kilos, pongamos por caso, pues sería, pues eso, 50 billones y medio de kilos, o sea, que costaría un poco moverse por ahí. Una cosa que es cierta es que lo que se cae dentro no vuelve a salir, ya lo he comentado, no os puede escapar ni tan siquiera la luz. Hay especulaciones de si la información escapa o no y ahora voy a hablar un segundín de esto también. Lo que no es cierto es que la densidad del agujero negro sea una cosa brutal, en algunos casos sí, en ese de meter todo el Sol dentro de un radio de 3 kilómetros, eso es tan denso como el núcleo de un átomo. Pero un agujero negro que tenga 100 millones de veces la masa del Sol tiene la densidad media del agua. No es eso lo que importa, lo que importa es que la velocidad de escape en la superficie sea la velocidad de la luz. En la teoría de Einstein de la relatividad general, los agujeros negros distorsionan el espacio-tiempo a su alrededor y crean una serie de fenómenos, algunos de los cuales lo vamos a ver muy espectaculares, fuegos de artificio en algunos casos. Y bueno, esto último lo voy a comentar un poco después. Los agujeros negros, como todo en el universo, giran y algunos giran muy deprisa y eso también lo vamos a ver en un momento. Esto es lo que comentaba hace un segundo. No sabemos lo que hay dentro de un agujero negro porque cuando la materia cae dentro de un agujero negro no vuelve a salir y la única información que podemos tener desde fuera, esto es una conjetura pero está muy aceptada, es la masa del agujero negro, eso sí, porque la masa es lo que crea el campo gravitatorio. Si el agujero negro gira o no, eso también lo podemos saber desde fuera. Y si el agujero negro tuviera carga eléctrica, que eso en astrofísica nunca ocurre, también la podríamos medir. Pero no sabemos qué es lo que hay dentro. Pueden haber televisiones, flores, banquetas, lo que sea, protones, cualquier cosa. Una vez esto cae dentro del agujero negro, se pierde toda esta información y solamente desde fuera, solamente somos capaces de medir la masa y si el agujero negro gira o no gira. Y esto se llama como el teorema de no pelo, o sea que los agujeros negros no tienen pelo, por tanto son calvos, claro. No sé si han oído hablar de esto, de la radiación de Hawking. Hay que hablar de Hawking cuando se habla de agujeros negros, que es una persona que trabajó muchísimo en este campo. Hawking explicó que los agujeros negros no son inmutables y que un agujero negro que estuviera aislado en el espacio acabaría desapareciendo, acabaría evaporándose. El concepto es un poco complicado, tiene que ver con la mecánica cuántica y no me voy a entretener mucho con esto, pero esencialmente como funciona es de la manera siguiente. En lo que nosotros llamamos el vacío, continuamente se están creando pares de partículas y antipartículas que se vuelven a aniquilar inmediatamente y continúa estando vacío todo aquello. O sea, durante periodos muy cortos de tiempo, en el vacío se crea un par electrón-positrón que se vuelve a aniquilar y ahí no ha pasado nada, o un par protón-antiprotón, pares de partículas con su antipartícula. Si esto ocurre por mala suerte en las proximidades de un agujero negro, puede ocurrir que una de las dos partículas que se ha creado se caiga para dentro del agujero negro y no va a volver a salir de ahí dentro de ninguna manera y entonces tengamos una partícula por aquí fuera suelta. Entonces esto es como si el agujero negro hubiera creado una partícula hacia afuera y al crear esta partícula lo que está haciendo es lanzando masa hacia el exterior y el agujero negro después de mucho tiempo acabará evaporándose. Este es el concepto de radiación de Hawking. El problema es que la temperatura de esta radiación es extraordinariamente baja para un agujero negro del tamaño del agujero del Sol. Si existieran agujeros negros del tamaño de un átomo, estos agujeros negros se evaporarían muy rápidamente, pero no tenemos constancia de que alguna vez en la historia del universo hayan existido estas cosas. Para que no se preocupen, un agujero negro con la masa del Sol tardaría, a ver cómo es esto, en millones, pues como quintillones de veces la edad del universo en evaporarse. O sea que es para efectos astrofísicos lo de la radiación de Hawking no tiene ninguna importancia, pero sí puede tener la caso de que en el pasado remoto de nuestro universo hayan existido agujeros negros de tamaño mucho más pequeño. Pero a partir de aquí nos olvidamos del tema. Bueno, he dicho que los agujeros negros son negros, por tanto no emiten nada, no dejan escapar la luz, ni dejan escapar materia, ni dejan escapar nada. ¿Qué hace un astrónomo? Que somos los que miramos y recogemos la luz y recogemos la información de las partículas mirando a una cosa que no emite nada. Es una tontería. Bueno, lo que ocurre es que si bien no podemos ver directamente los agujeros negros, lo que sí podemos ver son efectos que crean a su alrededor. En concreto, aquí he puesto unos cuantos, por ejemplo, estrellas que se mueven muy rápido, veremos un caso de esto, gas que se mueve muy rápidamente también o una gran cantidad de energía emitida en zonas muy pequeñas. Estas son las indicaciones indirectas de que tenemos ahí un agujero negro y eso es lo que lo delata. Esto es el humo de la pistola que estamos viendo alrededor de los agujeros negros. No vemos el agujero negro, lo que vemos es su entorno inmediato cuando estamos observando estas zonas en las que hay unos campos gravitatorios muy muy grandes. Hay un fenómeno muy interesante, muy importante, que si lo pudiéramos aplicar en la Tierra resolvería el problema del suministro energético para siempre, que se llama acreción. Este palabra, que es así un poco como oscuro, tiene un concepto muy sencillo detrás. Simplemente lo que está diciendo es que cuando hay materia que se cae a un astro, que puede ser la Tierra, el Sol o un agujero negro, debido a la atracción de la gravedad, esta materia se va acelerando cada vez más deprisa, va cogiendo energía, va cogiendo energía según se va cayendo y al final esta energía tiene que irse a algún sitio. Puede irse, por ejemplo, pues calentando el objeto sobre el que se está cayendo, la Tierra, el Sol o el agujero negro, lo que sea, o emitiendo energía hacia el exterior. Y eso es lo que ocurre con los agujeros negros. La materia que cae hacia un agujero negro emite una gran cantidad de energía hacia el exterior. Y este es un proceso extremadamente eficiente para convertir materia en energía gracias al campo gravitatorio. Para que se hagan una idea, el santo grial de la producción de energía en la Tierra es la fusión nuclear, que es esa cosa que siempre está 30 años en el futuro. O sea, yo llevo oyendo que dentro de 30 años podremos dominar la fusión nuclear desde hace 50. Algún día lo pillaremos. Bien, la fusión nuclear tiene una eficiencia de convertir materia en energía aproximadamente, bueno, un poquitín por debajo del 0,1%. La eficiencia de convertir materia en energía a base de este proceso que se llama acreción, de dejar caer materia hacia un agujero negro puede llegar a ser del 10%, es decir, como 100 veces más eficiente que la fusión nuclear. Esto no lo podemos hacer en la Tierra, lamentablemente, no podemos fabricar un agujero negro, pero en el universo tenemos agujeros negros que son verdaderas plantas de producción de energía a unas tasas y con una eficiencia muy elevada. Esto tiene un límite, no podemos hacer que un agujero negro produzca toda la cantidad de energía que queramos a base de darle de comer, a base de tirarle materia. Este límite tiene un nombre que es el límite de Eddington y es simplemente que el agujero negro se atraganta, o sea, está intentando tragar tanta cantidad de materia, está emitiendo muchísima energía y esta energía que sale impide que siga cayendo materia. Y esto es el límite que rige para que los agujeros negros conviertan materia en energía, pero es un límite bastante alto. Si uno tuviera un agujero negro con la masa del Sol, es decir, la masa del Sol metida en un radio de 3 kilómetros, se podría producir 100.000 veces la energía que está produciendo el Sol. Es una cantidad muy respetable de energía. Bien, la materia que cae, voy acercándome a la imagen de la semana pasada con esto, voy dando un rodeo pero acabaré allí, no se preocupen. La materia que cae a un agujero negro no se cae normalmente de cabeza hacia el agujero negro, sino que lo que hace es que empieza a dar vueltas, como la Tierra da vueltas alrededor del Sol, y si hay mucha materia, pues chocan unos átomos contra otros y al final pues alguno se despista y se cae para dentro del agujero negro. Pero en general la forma en la que se dispone la materia alrededor de un agujero negro empieza a girar es la de un disco. A esto le llamamos un disco de acreción, una superficie plana como un disco de los CDs o los DVDs que usábamos antes. La misma idea, pero girando a muchísima velocidad, claro. Entonces ocurre que en la física, y esto es una cosa que la experimentamos todos los días, hay un efecto que se llama el efecto Doppler que hace que cuando algo se aleja de nosotros oímos el sonido más grave y cuando algo se acerca, oímos el sonido más agudo. Esto le pasa a todas las ondas, al sonido y a la luz también. Si tenemos un disco que está girando muy rápidamente en este sentido, esta parte del disco se está acercando a nosotros y entonces vamos a ver la luz más azul, longitud de onda más corta, y esta parte que se está alejando la vamos a ver más roja, longitud de onda más larga. Y eso es como nosotros veríamos un disco de acreción alrededor de un agujero negro. Tengo aquí una pequeña animación que he hecho yo. Esto es un átomo, ¿vale? Esto es un átomo que está dando vueltas por ahí alrededor del agujero negro. Los átomos emiten radiación, pero siempre emiten la misma nota, emiten una música muy aburrida, que siempre la misma tecla, ping, 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 todo el rato lo mismo. Bien, pues esta es la frecuencia a la que emite este átomo de aquí, que vamos a pensar que es un átomo de hierro. Pero si el átomo se está alejando de nosotros, se está yendo, como acabo de explicar, resulta que el ping, que estoy oyendo yo, es más grave. Si por el contrario, el átomo este se está acercando, el sonido y la luz que estoy recibiendo es más aguda. Como tenemos materia dando vueltas alrededor del agujero, por un lado recibo luz más aguda y por otro lado luz más grave. Y al final, pues todo eso lo que hace es combinarse de una forma que voy a mostrar enseguida. Hay otro efecto muy interesante, que este sí que lo formuló Einstein en el año 1915, que es la pérdida de energía que sufre la luz al intentar escapar de un agujero negro. Ya hemos visto que si la luz está dentro del agujero negro, no va a haber manera de que escape. Pero si está fuera, lo que ocurre es que tiene que emplear una parte de su propia energía para poder escapar, como lo que contaba antes de tirar la piedra hacia arriba. Esta cosa que ven aquí debajo negra, esto es el agujero negro. Entonces, cojo mi átomo, lo pongo a mil veces la distancia de este agujero negro y después lo voy acercando, aquí a 50, aquí a 9 y aquí a 2. Lo que ocurre es que esta radiación de aquí, esta luz de aquí, tiene que emplear una parte muy grande de su energía para escapar del agujero negro, porque está muy cerca. Y esta que está tan lejos, pues tiene que emplear muy poquita. O sea que la sintonía que yo escucho de este átomo es muy parecida a la que escucharía aquí en la Tierra y en cambio la que escucho de este átomo que ha emitido esta radiación desde muy cerca del agujero negro, pues ha tenido que perder un montón de energía y por tanto estoy escuchando un sonido mucho más grave. Bueno, en la práctica cuando uno convierte todas estas cosas, cuando las junta, que ahí tenemos un disco girando, que tenemos átomos que están muy cerca del agujero negro y otros que están más lejos, resulta que el sonido que emite, entre comillas lo de sonido, aquí estamos hablando de luz. Un átomo que está girando alrededor de un agujero negro, en lugar de ser una sola nota, es una cosa muchísimo más complicada. Y es una cosa que tiene este aspecto de aquí, una sintonía totalmente desbarrada, o sea, un sonido que no tiene ni pies ni cabeza. Y esto, muy en gran parte, es debido a que una parte de estos átomos están muy cerca del agujero negro y la luz que escapa de allí tiene que perder una parte muy importante de su energía para poder llegar hasta nosotros, porque el agujero negro le ejerce una atracción gravitatoria muy fuerte. Entonces, en lugar de tener una sinfonía con una sola nota, lo que tenemos es un desafinado de este estilo. Bueno, pues con este desafinado podemos saber un montón de cosas del agujero negro. Podemos usar estos átomos que están rodeando, que están circulando alrededor del agujero negro para conocer cosas. En concreto, podemos saber si el agujero negro gira o no gira. Un agujero negro que no gira, es este de aquí, la materia no se puede acercar demasiado al agujero negro. En cambio, un agujero negro que gire muy rápidamente, la materia se puede acercar muchísimo más al agujero negro. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos la sinfonía esta desbarrada, pero aquí muchísimo más todavía. Esto es un desafinado absoluto. Pues resulta que todo esto lo podemos observar con telescopios. Podemos observar, este no son sonidos, son radiaciones. Y bueno, aquí les pongo un ejemplo. Esto es real, como la vida misma. Esto es una observación de la luz que emiten los átomos de hierro alrededor de un agujero negro gigante y es una línea que emiten los átomos de hierro muy conocida en la Tierra y como ven, pues está totalmente desafinada porque este agujero negro está girando a prácticamente la velocidad máxima que puede girar un agujero negro sin romperse. O sea que todas estas cosas las podemos hacer a pesar de que no sepamos lo que hay dentro del agujero negro. Bien, hay como tres grandes familias de agujeros negros. Les he hablado de los gigantes, que son el tema de la charla de hoy. Y estos agujeros negros pues tienen del orden de millones hasta miles de millones de veces la masa del Sol. En el otro extremo tenemos lo que conocemos como agujeros negros estelares, que son agujeros negros pues que tienen 10, 30, 40 veces la masa del Sol. Y hay un tipo intermedio que estamos empezando a conocer que son muy difíciles de encontrar y que tienen masas pues entre 100 y unas 10.000 veces la masa del Sol. Los agujeros negros estelares, yo creo que no me va a funcionar la película, ah sí, los vemos porque normalmente tienen una estrella muy cerca. Entonces, esta estrella, que es esta cosa roja, está tan cerca que la atracción gravitatoria del agujero negro le está chupando materia, el agujero negro se la está comiendo y este disco que tenemos aquí alrededor está emitiendo una gran cantidad de radiación. Estamos viendo normalmente esta radiación nada más y esto nos está indicando que tenemos allí a un agujero negro. Los agujeros negros gigantes los conocemos solamente en el centro de las galaxias, incluida la nuestra, y ahora hablaré de esto en un momento. Estos agujeros negros probablemente se hayan formado por otro mecanismo, del que hablaré también en unos minutos, y lo que hacen es simplemente tragar toda la materia circundante que está por allí lentamente. Esta materia forma este disco de acreción y este disco emite una gran cantidad de luz que nosotros podemos ver con nuestros telescopios. Y estos son de los que voy a hablar ahora. Bueno, voy a hablar un poquitín de ondas gravitatorias, que es una cosa que se ha puesto de moda hace dos o tres años porque después de buscarlas durante prácticamente un siglo se han conseguido una detección directa, de hecho seis detecciones directas de ondas gravitatorias. Esta es la otra fórmula, esta sí que no se la tienen que leer. Esto es cursillo acelerado de relatividad general que va a durar exactamente 20 segundos. La relatividad general de Einstein está basada en un principio que ya lo he formulado al principio, al comienzo de la charla, que es que todo, absolutamente todo, la materia, la luz, la radiación, los rayos X, todo siente el campo gravitatorio exactamente igual. La fuerza gravitatoria actúa exactamente igual con la materia que con la luz. Bien, entonces Einstein tuvo la idea de formular la relatividad general de la manera siguiente. Él dijo, como la gravedad actúa por igual sobre todos los cuerpos, es como si el espacio-tiempo se hubiera deformado, como si estuviera curvado, como si al pasar cerca del Sol nos diéramos cuenta de que nos está tirando para allá porque el espacio está curvado hacia allá. Esa es la idea muy general de la relatividad general. De hecho, lo que va más allá de la teoría es que la gravedad es realmente una distorsión del espacio-tiempo. Es una distorsión del espacio. Cuando tenemos un cuerpo como el Sol o la Tierra o un agujero negro, en sus alrededores se distorsiona el espacio-tiempo y todo lo que pasa por allí, ya sea una partícula, un cohete o un chorro de radiación, todo eso nota esta dispersión y se curva. Y en lugar de seguir una línea recta, pues lo que hace es irse para un lado o para otro, según le dicte la distorsión del espacio-tiempo. Cursillo terminado. Esta teoría la formuló Einstein en el año 1915 y hace una serie de predicciones. Y estas son algunas de ellas. Primero, que las órbitas alrededor de los cuerpos celestes no se cierran, sino que van precesando. Esto es una cosa que se comprobó hace muchos años. Que la luz se curva. Esto se comprobó en un eclipse en el año 1905, creo recordar. No, 15 también, por primera vez. Esto que he comentado antes, que la luz tiene que perder energía para escapar del campo gravitatorio, esto se ha podido comprobar incluso en la Tierra, en una torre de 16 metros, se puede medir la cantidad de energía que pierde la luz para ir desde el suelo hasta el final de la torre. Y hay otra serie de predicciones de la relatividad general que más o menos todas estaban comprobadas, menos esto de las ondas gravitatorias. Bueno, ¿qué son las ondas gravitatorias? Pues una onda gravitatoria simplemente es la forma que tiene el campo gravitatorio de propagar cambios por el espacio. Si el Sol se partiera en dos ahora mismo, pues la gravedad que crea el Sol cambiaría. Y la manera que tiene de propagarse estos cambios por el universo es en forma de una onda. Es en forma de una onda, igual que las ondas de luz, igual que las ondas de sonido, también viajan a la velocidad de la luz y son ondas gravitatorias. Si ahora entrara una onda gravitatoria muy grande por aquí, ustedes me verían a mí achicándome y alargándome todo el rato. Eso es lo que pasaría si entrara una onda gravitatoria. Lo que pasa es que no lo verían porque sus ojos les pasaría exactamente lo mismo. Con lo cual, pues tendríamos que buscar otro método para detectarlas. Lo cual, ya les avanzo que es muy complicado detectar ondas gravitatorias. Pero ese es el concepto básico. Una onda gravitatoria es la propagación de un cambio del campo gravitatorio en el universo. ¿Qué crea ondas gravitatorias? Pues grandes cataclismos. Una explosión de una estrella, dos estrellas muy masivas que estén girándola una alrededor de la otra, por ejemplo, dos estrellas de neutrones. Estas cosas crean cambios en el campo gravitatorio y estos cambios se propagan de manera ondulatoria a la velocidad de la luz en forma de ondas, de ondas gravitatorias. Estas ondas gravitatorias tienen energía, se llevan energía por ahí y de hecho esto se detectó ya hace mucho tiempo y se concedió el premio Nobel en 1993 por detectar que un pulsar binario, un conjunto de dos estrellas muy compactas, dos estrellas de neutrones muy próximas, están perdiendo energía, cada vez están juntándose más debido a que esta energía se va en forma de radiación gravitatoria. Pero lo que nos faltaba era detectar una onda gravitatoria. Eso no lo habíamos hecho todavía y esto no se consiguió hasta el año 2016. Ahí hay que decir que durante décadas, prácticamente un siglo, hubo intentos de toda clase para intentar detectar ondas gravitatorias. Los primeros intentos que se hicieron fueron del estilo de lo que les estaba diciendo antes. Se coge una barra, un cilindro muy grande y se mira a ver si oscila debido a que pase una onda gravitatoria por ahí y distorsione el espacio-tiempo. Esto nunca funcionó y lo que se había desde hace mucho tiempo, lo que es la tercera generación de los detectores de ondas gravitatorias, es un dispositivo un poco más complicado que consiste en poner un láser, partir la luz en dos y hacer que interfiera la luz del láser consigo mismo. Si pasa una onda gravitatoria como esto va a distorsionar el espacio-tiempo, va a hacer que este patrón de interferencias del láser se destruya y así podamos detectar la onda gravitatoria. Bueno, pues esto ha funcionado al final y en el año 2016 se detectó por primera vez el primer evento de onda gravitatoria que corresponde con la fusión de dos agujeros negros. Eso se pudo medir sin ningún lugar a dudas. Dos agujeros negros de aproximadamente 30 veces la masa del Sol, cada uno de ellos, se fusionaron y entonces este efecto que les he comentado es esto que estamos viendo aquí. Estos son dos detectores que están situados a miles de kilómetros de distancia y que de manera simultánea detectaron esta misma señal. Como este, se han detectado otros cinco, de los cuales cuatro, el último esta semana, por cierto, corresponden también a fusiones de agujeros negros gigantes y uno muy interesante del año 2017 que correspondió a la fusión de dos estrellas de neutrones. El año 2017 le dieron el premio Nobel a estos tres científicos por el descubrimiento de las ondas gravitatorias. Fíjense que aquí no estamos recibiendo luz de nada, aquí estamos recibiendo solamente cambios en el espacio-tiempo y con esto podemos saber la masa que tienen los agujeros negros que se están fusionando a distancias gigantescas. O sea, que es realmente una herramienta muy poderosa para estudiar agujeros negros. Este es un poco el panorama que teníamos antes de la semana pasada. Estos son agujeros negros estelares que conocemos mediante otros métodos, mediante observaciones por rayos X y estos son los cinco casos que se conocían hasta la semana pasada de agujeros negros que se han fusionado en uno más grande. Estos dos se han fusionado, han creado este más grande y como resultado han emitido una onda gravitatoria que hemos sido capaces de detectar. Y aquí tenemos los otros casos. Son, fíjense, agujeros negros que tienen 30-40 veces la masa del Sol. Son estelares pero son grandes que son los más fáciles de detectar. Cuando tengamos detectores de ondas gravitatorias más sensibles podremos, por un lado, detectarlos más pequeños pero también detectarlos más grandes que eso ahora mismo no lo podemos hacer. Fusiones de agujeros negros gigantes que es el tema de hoy no se pueden detectar con los detectores de ondas gravitatorias que tenemos en Tierra. Va a hacer falta para esto ir al espacio. Bueno, en el centro de nuestra galaxia hay un agujero negro gigante de 4 millones de veces la masa del Sol. ¿Y eso cómo lo hemos descubierto? Pues en parte en Paranal. Como saben, ahí en la ESO que es el organismo del que yo soy director tenemos un observatorio que es el observatorio óptico infrarrojo más potente del mundo con diferencia la ESO es una organización que se fundó hace 56 años de la cual forman parte en la actualidad 16 países un año después de fundarse la ESO decidió que iba a entablar conversaciones con Chile para traer aquí sus observatorios como así ha sido todos nuestros observatorios están en Chile entre la segunda y la cuarta región nuestra sede central está en Alemania y bueno, pues aparte de los 16 estados miembros tenemos también un acuerdo con Australia para participar en Paranal y desde luego para todo esto ha sido clave la cooperación con Chile ¿por qué nos vinimos a Chile? Bueno, todos lo saben muy bien pero esto, una imagen vale más que mil palabras aquí tenemos la cordillera aquí tenemos las nubes y aquí tenemos nosotros los telescopios ¿verdad? que está despejado el 90% de las noches del año en Paranal o sea que podemos observar ahí el 90% de las noches del año hay otras ubicaciones extraordinarias en el mundo aparte del desierto de Atacama pero probablemente ninguna de ellas consiga observar el 90% de las noches del año bien, ahí tenemos esto Paranal donde se construyó hace ya 20 años esta cosa de aquí que le llamamos el BLT esto viene del inglés Very Large Telescope son cuatro telescopios en realidad cada uno de ellos tiene un espejo de 8 metros y 20 centímetros de diámetro hecho de una sola pieza con un grosor de solamente 17 centímetros y tenemos también otros cuatro pequeñitos de 1,8 metros que estos los podemos mover aquí por unos raíles y podemos situarlos en distintos lugares para tener distintas configuraciones de todo este sistema para que se hagan una idea esto me parece que tiene como 120 metros de diámetro desde aquí a aquí y este edificio que ven aquí es la sala de control hay otros dos telescopios este y aquel de allí que son telescopios de cartografiado que llamamos son para sacar imágenes de zonas muy grandes del cielo bien, esto lleva 20 años en funcionamiento ha producido un montón de resultados científicos bueno, esto es una foto dentro de la cúpula de uno de ellos son realmente maravillas de la tecnología y aquí tenemos un poco un par de elementos que son importantes para lo que voy a contar ahora del agujero negro el primero de estos el primero de ellos es este de aquí este telescopio solamente uno de los cuatro está equipado con unos láseres que nos permiten emplear una técnica que se llama óptica adaptativa esta es una técnica que usan también en oftalmología para estudiar el ojo esta técnica perdón consiste en corregir las turbulencias de la atmósfera en tiempo real estos láseres los utilizamos porque rebotan a 90 kilómetros de altura en la atmósfera rebotan otra vez hacia abajo una pequeña cantidad de esta luz y mirando cómo se va moviendo la imagen de esta luz vamos corrigiendo la forma de nuestro espejo para ir siguiendo las turbulencias de la atmósfera y así estamos logrando en la actualidad obtener imágenes tan nítidas como desde el espacio prácticamente como si no hubiera atmósfera es una tecnología realmente muy muy potente y después también les quería mostrar esto de aquí abajo esto es lo que llamamos el BLTI el interferómetro esto lo que hace es combinar la luz que recogen cuatro de estos telescopios o los grandes o los pequeños y utilizar una técnica que es la interferometría esto significa que observamos la misma estrella con varios de estos telescopios a la vez y combinamos la luz para obtener una imagen tan nítida como si estuviéramos observando con un solo telescopio que ocupara toda la superficie de Paranal y bueno pues se han desarrollado instrumentos muy muy sofisticados como este de aquí que se llama Gravity para poder hacer observaciones muy 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 sensibles que estas son precisamente las que nos han permitido detectar primero este agujero negro de cuatro veces de cuatro millones de veces la masa del sol en nuestra galaxia esto no funciona a ver si la siguiente funciona si esta sí a ver esto son órbitas reconstruidas de estrellas que hay muy cerca del centro de la galaxia este puntito de aquí es el agujero negro de cuatro millones de veces la masa del sol que hemos conseguido medir con una precisión muy muy alta y esto es una estrella que orbita cada 16 años alrededor de este agujero negro cuando pase por aquí que es el punto de máximo acercamiento eso fue el 18 de mayo del año pasado del año 2018 esta estrella llevaba una velocidad del orden del 4% de la velocidad de la luz estaba viajando muy 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 rápido y estaba viajando muy cerca de un agujero negro donde el campo gravitatorio es gigantesco entonces ahí los científicos sabían que tenían una oportunidad única para medir efectos de la relatividad general efectos que solamente ocurren en los alrededores de un campo gravitatorio de un agujero negro para ello hubo que construir un instrumento uno de los que he enseñado antes este instrumento que se llama gravity este se construyó prácticamente de forma exclusiva para hacer estas observaciones y aquí lo que hemos mostrado cada punto de estos es la posición de esta estrella que está orbitando alrededor del agujero negro según la teoría clásica de la gravitación la velocidad que es lo que estamos dibujando aquí debería haber sido constante durante toda la órbita y sin embargo la teoría de la relatividad general de Einstein dice que la velocidad tiene que seguir esta curva de color rojo y efectivamente sigue esta curva de color rojo con una precisión muy muy grande y eso es una comprobación cuantitativa con mucho detalle de una predicción que hizo Einstein en el año 1915 y esto es un resultado que se ha obtenido en Paranal por cierto en ningún otro observatorio del mundo consiguieron hacer unas medidas de esta calidad pero vamos al resultado de la semana que es la primera imagen de un agujero negro bien para eso tengo que hablar de otro de los observatorios en los cuales también participamos en la ESO que es ALMA ALMA eso está cerquita de San Pedro de Atacama son 66 antenas esto es un un partenariado una una sociedad que tenemos con con Norteamérica y con Asia y bueno pues es también una maravilla tecnológica 66 antenas que se pueden mover hasta una separación entre ellas de 16 kilómetros estas antenas están observando el mismo punto de la misma estrella digamos del universo y están combinando los datos que reciben una vez digitalizados en un supercomputador que tenemos allí a 5.000 metros de altitud y con esto se sacan pues las las imágenes más precisas en banda milimétrica y submilimétrica ¿por qué 5.000 metros? porque para observar en longitudes de ondas submilimétricas el vapor de agua es una pantalla hay que ir a lugares muy altos donde haya muy poco vapor de agua y poco aire en general y muy secos y el llano de Chagnantor que está allí cerca de entre San Pedro de Atacama y Toconao pues es un lugar único para estas observaciones estas antenas son muy grandes tienen 110 toneladas cada una pero se pueden mover de un sitio a otro también para configurar según la observación que queramos hacer o sea que ALMA es uno de los elementos esenciales que nos ha permitido ver el primer agujero negro que hemos conseguido ver en la historia y la técnica que utiliza ALMA que es la interferometría observar la misma estrella simultáneamente y combinar los resultados para sacar una imagen es lo mismo que ha usado el Event Horizon Telescope que es el proyecto que ha conseguido hacer esta imagen no solamente han utilizado ALMA sino que han utilizado otro radiotelescopio que tenemos en la ESO y que lo tenemos también allí muy cerquita de ALMA 5.000 metros de altitud se llama APEX es una antena de 12 metros que tiene una serie de instrumentos y uno de ellos tiene un paralelo en ALMA bien pero con eso no basta con eso no bastaba había que hacer interferometría con más radiotelescopios separados la mayor distancia posible la mayor distancia posible que podemos poner dos cosas en la superficie de la Tierra es aquí y en las antípodas no podemos ir más allá el radio de la Tierra son 6.370 kilómetros distancia máxima que podemos poner dos radiotelescopios pues unos 12.000 kilómetros no podemos ir más allá bueno pues eso es lo que lo que hemos hecho lo que ha hecho el equipo se han utilizado ocho radiotelescopios equipados con la misma con el mismo tipo de receptores a cada radiotelescopio se le ha instalado una una instrumentación específica para estos fines que lo que hace es recoger los datos de ese radiotelescopio grabarlos para poder después en otro supercomputador combinarlos con los de los todos los radiotelescopios que han estado haciendo esta observación en abril del año 2018 fíjense que están tenemos Alma y Apex aquí pero tenemos otro en el Polo Sur tenemos uno en Pico Veleta en España tenemos por varios sitios tiene que hacer bueno en los ocho sitios para hacer esta observación que eso es eso no es nada no es nada fácil o sea estas observaciones para que funcionen tienen que estar los ocho en funcionamiento tiene que hacer buen tiempo en los ocho sitios tiene que estar seco no llover que no haya nubes bueno pues esto se consiguió en abril del año pasado por este equipo que se llama Event Horizon Telescope y esto es lo que hemos visto esta semana y lo que hemos visto es esto de aquí dentro es un agujero negro y es negro que es una cosa que todos esperábamos pero pero es negro o sea eso corrobora las ideas que nosotros teníamos de que un agujero negro no deja escapar la luz y esto que tenemos por aquí y fuera pues es materia que está girando o que está rodeando por allí probablemente también materia que esté escapando en forma de de chorros energéticos pero esta es la materia que nosotros estamos viendo este agujero negro es el de una galaxia que se llama M87 y juntamente con el agujero negro que tenemos en el centro de nuestra galaxia esto es posiblemente lo único que se puede hacer con estos radiotelescopios en la Tierra porque si queremos ver agujeros negros más pequeños o más alejados necesitaríamos tener alguno de estos radiotelescopios fuera de la Tierra ya sea en órbita o en otro planeta esto de momento lo vamos a calificar de ciencia ficción pero bueno todo llegará muy importante muy importante esta imagen sin alma y sin ápex es este bollo de la derecha o sea que la 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 importancia de ALMA desde luego es el radiotelescopio más potente que tenemos en la actualidad ápex ha sido extraordinariamente útil para poder calibrar bien la señal de ALMA sin esto no habríamos tenido ni idea de si teníamos aquí un agujero negro o no o sea que esto realmente han sido los elementos más importantes de esta observación vale vamos acabando ya en general resulta que hemos ido aprendiendo en las últimas décadas que nuestra galaxia sí tiene un agujero negro gigante en su centro pero eso no es nada excepcional todas las galaxias suficientemente maduras tienen un agujero negro gigante en su centro de hecho hay una correlación hay una relación entre la masa del bulbo de la galaxia de la parte central de cada galaxia y la masa del agujero negro para entendernos galaxias más grandes tienen agujeros negros más grandes en su interior esto esquemáticamente es esta idea de aquí la vía láctea pues estaría por aquí más o menos es una galaxia espiral pero hay galaxias mucho mayores que la vía láctea que son las galaxias elípticas y que tienen probablemente pues agujeros negros mucho mayores el agujero negro de M87 este que hemos que hemos mostrado la imagen hace un segundo tiene 6.500 millones de veces la masa del sol 6.500 millones el agujero negro del centro de nuestra galaxia tiene 4 millones de veces la masa del sol o sea que tenemos un rango muy amplio en estos en la masa de los agujeros negros bien todo esto nos indica que tiene que haber alguna relación entre el agujero negro y la galaxia o sea no puede ser casualidad que galaxias grandes tengan un agujero negro muy grande que es una cosa muy pequeñita metida ahí dentro y las galaxias pequeñas tengan un agujero negro muy pequeñito dentro tiene que haber una relación entre ambas cosas y esto es una cosa que estamos investigando pero tienen que ver con el proceso por el que crecen estos agujeros negros gigantes nosotros no creemos que un agujero negro de 10.000 millones de veces la masa del sol se haya formado en un solo día todas las teorías indican que los agujeros negros más grandes que se pueden formar de una sola atacada como mucho como mucho pues tendrán un millón de veces la masa del sol más probablemente tengan miles o decenas de miles y de ahí lo que han hecho ha sido ir tragando materia de su alrededor recuerden que eso es lo que hacen los agujeros negros por atracción gravitatoria tragan materia expulsan energía y así van creciendo este es uno de los mecanismos probablemente el más importante en la formación de estos agujeros negros gigantes también se han podido producir fusiones de agujeros negros sabemos que las hay de agujeros negros gigantes todavía no hemos podido ver ninguna pero seguramente es un proceso que también es importante para que los agujeros negros gigantes se hayan hecho gigantes a la hora de durante la evolución del universo y tenemos algún otro proceso como la captura de objetos estelares que también estamos empezando a entender ahora mismo en cualquier caso lo importante a recordar de todo esto es lo siguiente la masa del agujero negro que hay en una galaxia tiene aproximadamente un uno por mil si llega a la masa de toda la galaxia eso es una miseria o sea es muy muy poquita la cantidad de materia que hay metida en este agujero negro gigante y uno se dice bueno yo para que me preocupo de esta miseria de masa bueno pues hay que preocuparse porque resulta que para construir un agujero negro con esta masa se ha tenido que emitir una cantidad de radiación cuando este agujero negro ha ido tragando materia y expulsando energía que ha sido capaz de destruir la galaxia por lo menos cien veces o sea ha tenido que haber unos fuegos artificiales en el pasado en todas las galaxias que han tenido que ser muy 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 espectaculares para conseguir tener los agujeros negros con el tamaño con la masa que tienen hoy en día cómo encaja esto o sea cómo ha podido una galaxia sobrevivir a tener un inquilino tan incómodo ahí en el centro que ha estado expulsando energía como para destruir la galaxia entera cien veces pues las ideas cualitativas algunas las tenemos pero con los números todavía no pero aquí más o menos en esta imagen que es la que he puesto al principio tienen una idea de cómo pensamos que puede haber ocurrido esto esto que ven aquí es la galaxia aquí es donde están las estrellas y el gas y todo esto y por aquí como ven pues salen unos chorros de materia y de energía muy muy potentes que arrastran una grandísima cantidad de energía y esto sale justamente del proceso este en el cual el agujero negro que hay ahí dentro se está atragantando y está expulsando grandes cantidades de materia y energía lo que pasa es que las está expulsando solamente en esta dirección y está dejando a la galaxia menos la parte central relativamente tranquila o sea que esta es una de las ideas que tenemos es muy probable que este proceso de que un agujero negro explote prácticamente y esté emitiendo una gran cantidad de energía que haya pasado muchísimas veces en la historia de cada una de las galaxias esta es la idea que tenemos hoy en día pero nos queda muchísimo camino por recorrer antes de que entendamos este fenómeno tan complicado de cómo es posible tener una casa con una bomba en el sótano que eso es lo que le ocurre a las galaxias bueno voy a terminar ya hablando del futuro de todo esto de los agujeros negros gigantes antes de que nadie me lo pregunte el Event Horizon Telescope este de la imagen de M87 la semana pasada van a hacer otra campaña para ver el agujero negro que tenemos en el centro de nuestra galaxia pero aparte de estos dos no es posible ver ninguno más para ver otros agujeros negros más pequeños haría falta tener radiotelescopios más lejos y ya más lejos no podemos salvo que vayamos al espacio pero si vamos a tener otras herramientas para estudiar agujeros negros este es un poco el panorama muy eurocéntrico lo siento de los grandes observatorios que vamos a tener hacia el 2030 y no hay que olvidar que este y la mitad de este van a estar aquí en Chile en la segunda región alguno va a estar en el espacio como este que es el James Webb como este que es que se hacía todos ellos nos van a permitir estudiar el agujero negro gigante los agujeros negros gigantes y su entorno muy rápidamente este va a ser un observatorio de rayos X de la agencia europea del espacio que esperamos que se pueda lanzar allá por el 2030 la materia que cae alrededor que está girando y que cae a los agujeros negros emite muchísimo rayos X y eso hace muy fácil identificarlos he comentado antes que con los detectores de ondas gravitatorias que tenemos en la actualidad solamente podemos detectar fusiones de agujeros negros estelares detectar las fusiones de agujeros negros gigantes no se puede hacer desde tierra porque la señal que causaría una onda gravitatoria como esta es mucho más débil que la que está causando ahora mismo un camión que está circulando por Calama y digo bien Calama o sea que desde tierra no se pueden detectar estas ondas de tan baja frecuencia y tan débiles para ello hace falta ir al espacio y la agencia europea del espacio tiene una misión que se llama LISA que va a consistir en tres satélites otra vez la misma idea de los láseres y los interferómetros pero separados un millón y medio de kilómetros entre ellos y esto pues está previsto que vaya al espacio en el 2034 pero claro como a mí me gusta hablar de lo mío tengo que poner aquí al LT también al Extremely Large Telescope que estamos construyendo para ubicarlo en Cerro Armazones en la zona de Paranal la construcción de este proyecto que será el telescopio óptico infrarrojo más grande del mundo con casi 40 metros de diámetro empezó en el año 2015 primero hicimos la carretera de acceso el año pasado se han hecho las excavaciones es posible que hay que excavar un poquitín más y esperamos tener la primera luz en el año 2025 ahora mismo pues estamos muy ocupados fabricando los elementos del telescopio los elementos mecánicos la electromecánica el sistema de control los detectores los espejos esto es un proyecto realmente muy complejo y que por eso se tarda tanto en llevarlo adelante pero estamos muy ilusionados con este proyecto y esperamos pues terminarlo y que entre en funcionamiento a mediados de la próxima década bueno y esta ya es la última espero haberles convencido de que los agujeros negros son el único laboratorio que tenemos en el universo para comprobar o para ver funcionar el campo gravitatorio en un régimen de campos gravitatorios muy intensos que para ello nos hace falta hacer observaciones astronómicas en todas las bandas del espectro les he hablado de ondas milimétricas de rayos X del óptico del infrarrojo todo esto es fundamental y también las ondas gravitatorias también nos va a hacer falta observar entre comillas en ondas gravitatorias las galaxias poseen este agujero negro gigante en su centro que sabemos que ha tenido muchísimo que decir en el pasado de las galaxias y en la evolución futura y este es un fenómeno que sabemos que está allí pero que todavía no entendemos y que va a llevar muchísimo trabajo el seguir comprendiendo y finalmente que los la nueva generación de observatorios tanto en tierra como en el espacio pues esperamos que nos permitan seguir avanzando durante las próximas décadas y entender un poquitín mejor toda esta fenomenología de los agujeros negros gigantes bueno y con esto me parece que he terminado muchas gracias aplausos 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 aplausos